Hola a todos, soy Classical Barbie, bienvenidos al canal Y ahí sale la música, bla, 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 bla Hola amigas y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy estoy de nuevo con una invitada súper especial, que es Paletina Salúdalos a todos Bueno, y hoy les traemos un video especial en donde les vamos a mostrar dos regalos Bueno, más bien uno, porque eso lo vamos a hacer en otro video Pero bueno, vamos a mostrarles una muñeca que recibió por su cumpleaños, muy maravilloso Le dieron esta hermosa Barbie de la edición especial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Así que vamos a hacer su revisión juntos Bueno, para empezar les voy a mostrar todo lo que tiene la caja Esta muñeca está marcada que es del año 2019, pero porque siempre las fabrican un año antes de que salgan a la venta O sea, estaba hecha para 2020, pero en su caja dice 2019 que es su fecha de fabricación Que es la que siempre casi yo pongo en los videos, porque pues ahí dice que en ese año fue hecha y bla, bla, bla Porque luego me dicen que no son de ese año y no sé qué Ya lo sé, solo que yo siempre pongo el año de fabricación, el que viene en la caja Pero bueno, vamos a empezar entonces a mostrarles la cajita Como ustedes saben, pues este año tocó que los Juegos Olímpicos fueran en Tokio Más bien estaba planeado para el año pasado de hecho, pero pues como por la pandemia se recorrieron y todo Y ahora fueron en 2021 Y bueno, les muestro entonces, esta dice que es Sport Climbing o dice Escaladora Deportiva O sea que, bueno, yo no sabía que esto fuera un deporte olímpico, pero bueno Este, es una muñeca que es bien articulada ¡Y yo tampoco! Si, no, ni idea, yo no la había visto, pero bueno, está padre ¡Y yo tampoco! Está padre, les muestro por atrás de la caja, viene otra que también es de las olímpicas Ah, no, es la misma, pero porque se parece a una que también trae un traje blanco que creo que es como de karate o no sé Pero bueno, esa es la de la que más me acuerdo ¿Y qué dice aquí? La escalada deportiva es una actividad en la que deportistas escalan una pared casi vertical Utilizando agarraderas para manos y dedos y pies con equipamiento especial ¿Te gustaría escalar? Puede ser una escaladora Ok, ¿a ustedes les gustaría ser escaladores? Se ve muy arriesgado, ¿no creen? Pero nada más que este, te suben y hay como una cintita y una colchoneta por si te caes Ajá, o sea, te pueden salvar, puedes subir y ya, se me parece muy peligroso, pero ya si no lo logras te atrapan Una vez, nosotras dos fuimos al bioparque y mi primo se subió no igual Ah, sí, es cierto, se subió no igual y ya, pero sí lo logró el reto Porque yo la verdad también lo intenté una vez escalar así en estos juegos y no lo logré Y ya me tuvieron que bajar porque no pude Pero al menos lo intenté, que es lo importante Pero bueno, ya ahora sí, sin más, vamos a comenzar con nuestro ¡Desempaquetado! Bueno, ahora sí vamos a empezar a revisar todos los accesorios que tenemos Y pues les muestro primero lo más grande Que es esta camisa de edición especial de Tokio 2020 Aquí trae los aros de las olimpiadas, también este detalle aquí Por la orilla trae en color rosa con un hilo que se ve bonito Y del otro lado también me gustó porque trae un decorado diferente Y como que a lo mejor podrías usarla de los dos lados, ¿no? O sea, la puedes poner así y se ve de un estilo Pero si la pones así... Así puede ser como suéter Ah, sí es cierto, parece como un suéter, a ver Y trae un velcro Ah, es que no sé si sea una chamarra, amigo No sé si es una chamarra o una camisa No sabemos ninguna de las dos Pero de las dos formas se puede usar, así que buena idea Aquí dice Barbie Creo que esta es la parte de enfrente porque pues aquí es donde dice Barbie Pero igual yo la usaría del otro Entonces se ve muy bien para las ambas Y la tela se siente bien Finita Se siente finita y de buena calidad Hasta eso, ¿no? No se siente mala Tenemos también esta hermosa medalla Claro que sí La de oro porque pues obvio Barbie se la tiene que ganar Tiene que ganar el primer lugar Y aquí en la medalla viene el símbolo de Barbie Y esta trae un resorte para que puedas estirarlo Y meter en su cabeza sin ningún problema Esto es para hasta que gane Y también vienen otras cositas A ver, ¿me las pasas, Vale? Estas son para que se agarre Barbie y vaya caminando Ajá Estos son como los eslabones en donde se van uniendo, creo, o algo así No sé cómo funciona Para que pueda ir escalando o algo así De estos tenemos tres Tenemos una en color rosa, amarillo, color naranja Y obvio Barbie va a usar el color rosa Ajá Claro, y esto es también Para que se sujete Ajá, claro, es para que se sujete Y su bolsita Y esto es lo último que trae A ver, la bolsita La bolsita Esta es una bolsita que va Creo que se le pone como que en el arnés o algo así Para que pueda cargar aquí Tal vez la herramienta o las cositas que va ocupando Puede caber esto O tal vez Por si lo necesita Ajá O alguna otra cosa que necesite en el camino Y bueno, a ver, esta fue la cuerdita Ya, no, ya la vimos, ¿verdad? Pero bueno Ahora, este, Vale les va a enseñar la Barbie Sí pesa, pero Este, porque trae su playera, su short Y obvio Y el arnés Porque Por si se cae Barbie Ah, es que dice que la muñeca pesa Se siente pesadita porque Trae, este, varias cosas encima Como el arnés Entonces como que le agrega un peso extra Y trae así Esta es la parte en donde se atan las cuerdas Y se une a sus piernas Para que no se vaya a caer Mientras sube Y ahora vamos a ver Qué detalles tiene en su ropita A ver, su blusita Enseñémosla Es amarilla Está abajo ahí Es amarilla Con el logo Barbie Y también es de manga corta Por si Barbie suda Sí, claro Pues sí Hay que estar cómodos en la escala Y bueno Acá también traen un short Shorts Que tal vez no se ve por el arnés Pero es Dice 2020 Tokio Y del otro lado también No les miento Sí, es cierto Y no traen velcro, ¿verdad? Creo No No, no traen Son sin velcro Nada más así A ver sus zapatitos Sus zapatitos son muy Se ven muy cómodos Ajá Y ven tenis amarillos Esto casi no se ve muy común Tenis de color amarillo Y ya Y bueno También su muñeca Bien articulada A ver De qué articulaciones tiene Las piernas Puede hacer un split Puede Creo A ver Este tiene articulación También en sus brazos Ya Puede cargar Una muñeca Y te trae una coleta Que trae su Diga Dorada O café No sé cómo Ajá Viene como color de su cabello ¿No? Más o menos Y a ver Vamos a ver Si su rostro viene bien Miren su rostro Al parecer viene muy bien Muy sorprendentemente No está nada pixeleado Se ve bien Como las otras Barbies Que salió Creo que en el video Le presté unas muñecas Y venían pixeleadas Ajá Había otro día Que sí venían unas muñecas pixeleadas Pero No sé si se acuerdan Pero son de la nueva película Que ya salió Ah, sí La del cumpleaños de Chelsea ¿No? Es así Cuando le mostramos Es así venían como Como pixel Pero miren Esta la impresión Se ve muy bien En la cámara No tiene nada malo Ni en la ceja Tampoco Está muy bien Está muy muy bonita La muñeca Así es Y pues vale la pena Bastante por Sus articulaciones Ya acabó Era broma No hemos acabado el video Bueno Sí ya lo Vamos a acabar Ajá Bueno Ya nada más les quería decir Que Muchas gracias por haber visto el video Dejen aquí en los comentarios ¿Qué les parece todo esto de la Barbie? Si les gustó el video Pueden regalarnos un maravilloso like Y también suscribirse al canal si son nuevos Y no olviden que los queremos muchísimo Mucho Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!